Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un agente de tránsito resultó herido luego de ser arrollado por un conductor que al parecer está en estado de embriaguez. Este hizo caso omiso a un puesto de control que adelantaba la Secretaría de Movilidad. La imprudencia del conductor de una motocicleta que transitaba sobre la carrera 19 en Tuluá le costó a uno de los agentes de tránsito heridas de consideración en una de sus piernas. El hecho se registró en la madrugada del sábado en el desarrollo de un operativo de control, el cual fue evadido por dicho conductor. Resulta lesionado por un control intolerante que anda sin dios y sin ley por nuestro municipio y arrolla a nuestro agente de tránsito, el cual hace caso omiso a la señal de pare, comitiéndose de su manifestación en un desacato por parte de la autoridad de tránsito. Dos cuadras más adelante se interceptó por unidades del Ejército Nacional, el cual es aprehendido el conductor, se sanciona con todo rigor del Código Nacional de Tránsito, donde hace maniobras peligrosas con desacato porque se da la fuga, no portaba el chaleco, no portaba rotulado el casco. El coordinador de agentes de tránsito del municipio le pide a los conductores ser prudentes al momento de conducir. Es un llamado a los conductores que andan por ahí desadaptados, que no sean a la fuga, porque pueden ocasionar heridas a nuestros funcionarios, a la ciudadanía, inclusive a ellos mismos. Aunque el estado de salud del afectado es bueno, deberá cumplir con una incapacidad de seis días. En las próximas horas se conocerán los resultados de la prueba de alcoholemia a la que fue sometido el conductor del automotor, quien deberá responder a varias sanciones. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.